Bueno, problema de probabilidad para selectividad. Tenemos una urna con tres bolas rojas y dos bolas verdes. ¿Vale? El experimento consiste en sacamos una bola miramos su color y sin volverla a meter la bola sacamos otra y te preguntan dos cosas A. Calcula la probabilidad de que la segunda sea roja o verde B. Calcula la probabilidad de que la primera sea roja sabiendo que la segunda es verde Entonces el primero es un problema de probabilidad total y el segundo de la fórmula de Valles El dibujo es lo mejor y lo más fácil Primera sacada puede ser roja o verde La probabilidad de que sea roja es tres quintos y de que sea verde es dos quintos Y ahora para facilitar la segunda sacada te voy a dibujar aquí cada urna como queda después de sacar la primera Si saco una roja me quedan en la urna dos rojas y dos verdes Y después de sacar una verde me quedan en la urna tres rojas y una verde porque ya he sacado una verde ¿Vale? Y ahora ¿Cuál es el problema? Es el mismo que aquí pero tienes otra urna Probabilidad de que sea roja de esta urna dos de cuatro Probabilidad de que sea verde de esta urna dos de cuatro Y ahora si he sacado la primera verde me queda otra urna Probabilidad de que salga roja al sacarla de esta urna uno de cuatro perdón tres de cuatro y de que salga verde una de cuatro Voy a poner roja uno verde uno roja dos verde dos roja dos verde dos Es importante saber si es de la primera o de la segunda También es importante identificar qué es cada probabilidad Esta es la probabilidad de que en la primera salga roja y esta es la probabilidad de que salga roja en la segunda sabiendo que ha salido roja en la primera y esta es la probabilidad de que salga verde en la segunda sabiendo que ha salido roja en la primera y esta es la probabilidad de que salga roja en la segunda sabiendo que ha salido verde en la primera y esta es la probabilidad de que salga verde en la segunda sabiendo que ha salido verde en la primera El producto de esta rama, 3 quintos por 2 cuartos, es la probabilidad de que salga roja en la primera y roja en la segunda Esta rama es 3 quintos por 2 cuartos, es la probabilidad de que salga roja en la primera y verde en la segunda Esta rama, 2 quintos por 3 cuartos, es la probabilidad de que salga verde en la primera y roja en la segunda Y por último, 2 quintos por 1 cuarto, es la probabilidad de que salga verde en la primera y verde en la segunda Ahora, me piden la probabilidad de que la segunda sea roja La probabilidad de que la segunda sea roja es, esto se lo enseño yo a los de cuarto de ESO Les digo, ¿cuándo sale roja en la segunda? Aquí y aquí Pues solo tenéis que sumar estos números, pero tú, que estás en segundo de bachillerato, tienes que expresarlo correctamente La probabilidad de que salga roja en la segunda es, la probabilidad de que salga roja en la primera y roja en la segunda Más la probabilidad de que salga verde en la primera y roja en la segunda O, usando la fórmula de la segunda O, usando la fórmula de la probabilidad de que salga roja en la segunda La probabilidad de que salga roja en la segunda, partido, partido Sabiendo que ha salido roja en la primera Más la probabilidad de que salga verde en la primera Por la probabilidad de que salga roja en la segunda Roja en la segunda, sabiendo que ha salido verde en la primera Que efectivamente es 3 quintos por 2 cuartos más 2 quintos por 3 cuartos 12 partido 20 Que se puede simplificar a 3 partido 5 Este es el teorema de la probabilidad total Y ahora vamos a ver el teorema de Bayes Entonces, me preguntan Probabilidad de que la primera sea roja Roja en la primera Sabiendo que la segunda es verde Esto es La probabilidad de que salga roja en la primera Y verde en la segunda Partido La probabilidad de que me salga verde en la segunda El teorema de Bayes Es aplicar el teorema de la probabilidad total Al denominador ¿Cuál es la probabilidad de que me salga verde en la segunda? 3 quintos por 2 cuartos 3 quintos por 2 cuartos Y la probabilidad de que salga roja en la primera Y verde en la segunda Es 3 quintos por 2 cuartos Partido 3 quintos Este término te va a aparecer siempre Uno de los que aparece en el denominador Aparece en el numerador Roja en la primera Verde en la segunda sería Este y este Y este es el teorema de la probabilidad total Y este es el teorema de Bayes Este sería el teorema de la probabilidad total Para que la segunda salga verde Porque sería Probable de que salga roja en la primera Por la probabilidad de que salga verde en la segunda Sabiendo que ha salido roja en la primera Más la probabilidad de que salga verde en la primera por la probabilidad de que salga verde en la segunda sabiendo que ha salido verde en la primera sería 6 partido 20 partido 6 partido 20 más 2 partido 20 6 partido 20 partido 8 partido 20 es lo voy a hacer porque hay gente que todavía 6 por 20 partido 8 por 20 3 cuartos bravísimo, siempre es igual